Gracias queridos amigos, atacamos con Diablos. John se levanta en media distancia y suma dos. Así arranca el juego. Y Angelo y Curbelo tienen atrás una fiesta. Intentando robar la posesión, ahí va Angelo. ¡Angelo, foo! Y vale la sexta, sumando dos. Un movimiento bastante fuerte por parte de Angelo Cisneros que venía decidido a tomar ese balón. Ya estaba intentando postear a Gregory Curbelo, no recibe el balón, pero ahí... Entrar, el pase con Vargas. Ahí va José ante John y suma dos. La máquina Lucena ante Indriago. Ahí va Lucena aceptando el resto, doble paso, bandeja, balón rifado y vean ustedes que suma dos. Intenta remar. Ahí va Jesús Centeno. Jesús y suma dos. Está el estilo Jesús Centeno. Excelente. Rondón por el medio va con todo. Buen pase de Piqué. Intenta acciar, salvarla como un shortstop. Lo hizo. Rondón. José Vargas, el grillo. El pase con Fernández. Hasta el aro. Buen pase con Bolívar. Deja colgado. Hombre, Fauri. Vale la sexta. Pero fíjate que ahorita vamos a ver esta secuencia defensiva de Diablos de Miranda porque de verdad es Ángelo. El pase. Aún más para Morris que va a E3. Uno, dos, tres. Y suma. Nota el balón con Morris. Jesús Centeno va a E3. Foyó. El rebote es largo y es para él. Y va de nuevo de E3. Uno, dos, tres. Y suma tres. Nueve a cero el parcial. Centeno errático, gigante. Ese es lo que va de juego. Pase con Morre. Tapón de José Vargas. El estilo mate de Bolívar. Por aquí no. Un buen pase por parte de Jesús Centeno que vio como Morris Sierra Alta ganaba. Michael. Tiempo va de tres. Uno, dos, tres. Y suma tres. Michael Flores. Es un silbato. Y esto es una gran noticia para... Rebote de Tulio. Pase con Michael Flores. Doble paso. Y suma dos. Cinco, 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 seis. Gana Diablo. Douglas Rondón. Va con Duarte. Se levanta. Ahí va E3. Uno, dos, tres. Michael Flores. Pero todos en la segunda mitad. Detallazo. Ahí va Douglas. Flotadora. Y el remate arriba de Arias. Sumando dos. Quedan siete. Ante John está José. Quedan cinco. Icares. En el giro. Intenta la bandeja. Gol. Y vale la cesta para Duarte. El especialista en el cierre del juego. Como Superman apareció Duarte. Puro atleticismo ahí. Después de un gran movimiento por parte. Vargas. La pidió Exier. Y va con Tapipa Duarte. Quedan cinco. Desde muy lejos. Lanza de tres. Con cero y tres. El equipo mirandino. Gigantes de Guayana. Con dos. El equipo mirandino. El equipo mirandino.